Gente, estamos en directo y me han dicho que ha salido una nueva canción de Duki con Lara91K Y me han dicho que reaccione, así que vamos a reaccionar a ella y vais a tener videito en Youtube Recordad, suscribirse a mi canal, es super importante para mi, os lo pido, por favor, por favor, por favor Sé que se pido las cosas con amabilidad, os suscribís, así que os voy a pedir con amabilidad Que te suscribas al canal, que dejes un buen like y te voy a dar un besito Y hago todos los días directo Vamos a reaccionar a la vaina esta, vamos a reaccionar a la vaina esta Hola mami, venga, Lara91K, Fete Duki, eres para mi Como la foca para mi Vamos a ello ¿Vale? Oh, the fuck ¿Vale? Recuerdo ese día que te vi Una obra de arte delante de mí Esas unión parecía marfil Y tú brillaba, pero el que era gris No tardé ni diez en ponerme pa' ti Colomio somos 300, la 0, 400 Con la botella en manos gastando los de 500 El mundo trazado parece 1800 Contigo me acelero que vas a que no me siento Calle, calle, me encanta, me gusta muchísimo el beat, eh En serio, en plan, cero coñas Es súper, en plan Nunca he visto como ¿Es una flauta? O sea, lo de Peter Pan ¿Cómo se llama la flauta de Peter Pan? ¿Sí, no? ¿Es la flauta de Peter Pan? No sé si me llama De la luna te la bajo Para mí que soy una súper estrella No me va a costar trabajo Después del show contamos los fajos Y conmigo que venimos de abajo Desde que te conozco, tengo una misión Y te hago esta canción para robarte el cora No me hablo de signo, sólame vos Tengo curiosidad, baby, me pones toda Le pido al duco que me da la voz Cada uno lo brush por si hoy nos toca Cuando nos cruzamos siempre te hablo yo Que es como ese teo es quien te devora Me gusta, eh Ha dicho como rosa para... Rosa, vale Rosa Me gusta mucho, eh Ese emoji, dale chat Dale emoji, dale emoji Dale emoji, todo el chat de Twitch con ese emoji Dale, 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 dale Todo el mundo, todo el mundo Eres para mí Eres para mí Eres para mí Hace lo que quiere y no hace Dentro de mí una actitud salvaje En el culo se puso un... Uh Uh, 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 uh Me gusta, ding ¿Por qué le han enfocado la barriga? En plan, súper... Mirá, le acaban de enfocar la barriga súper raro, en plan Súper raro este plano, eh Súper raro este plano, chat En plan, rarísimo Rarísimo este plano Me encanta el pi, pu, 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 pu Por detrás Es que creo que es... Es que creo que es el de las flautas de Peter Pan Que son como tubitos Que no sé cómo se llaman Desde que te conozco tengo una misión Y te hago esta canción para robarte el cora No me lo designo solo a mi voz Tengo curiosidad, baby, me pones toda Le pido al duco que me ha dado la voz Cada malo de rech por si hoy nos toca Cuando nos crucemos siempre te lo yo Que como se te va quien te devora Eres para mí Toda una eternidad como rosa para Raú Eres para mí Me gusta mucho chat En la pina no la rosa si no solo no es el mar Eres para mí Como luchas soledad y botellas de alcohol Eres para mí Como el paso de la zorra y las abujas del reloj Eres para mí 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 No sé lo que quiere y no sé Dentro mío un actito salvaje En el culo se puso un tatuaje Son mis iniciales Un rollo totalmente distinto Del que estamos acostumbrados a ver a Duki O sea No sé si En plan Buah Es que es muy distinto este tema A cualquiera de su anterior álbum Temporada de Requetón En plan No sé si opináis conmigo Sí que es verdad Que en Temporada de Requetón Tiene muchos estilos Muchos estilos Requetón obviamente es el mayoritario Pero Pero Sí que es verdad Que esta canción No tiene nada que ver con su álbum anterior Me gusta mucho O sea de verdad Me gusta mucho Me gusta mucho el beat Creo que Puede llegar a petarlo bastante Puede llegar a petarlo bastante 100% Este 2022 Es el año de Duki Si 2021 lo fue Pues este 2022 Va a ser el año de Duki 2.0 Y a mí la verdad es que me ha gustado mucho A mí la verdad es que me ha gustado mucho Me ha gustado Me ha gustado muchísimo Chicos Vosotros copiarais en Youtube Andamos fumando cancha Partiendo la cancha Estúpidas hay luz Suena en tu alta voz Dime que me quieres O que no lo hace Pero luego nos vengas pidiendo favores Estamos creando música Pa' tus oídos En verdad te hacemos el favor No como lo tuyo mi bro No como lo tuyo mi bro Todo Todo quiere No como lo tuyo mi bro No como lo tuyo mi bro